Os presento a todos el nuevo modelo Nogual 7 que está dentro de la colección Hi5 de 2015-2016. Un modelo que tiene muchas características del Nogual anterior, pero que es un poco una vuelta a los orígenes, a los primeros modelos de Nogual que tantos habían gustado y que hemos querido recuperar sobre todo en la decoración del dorso. Nogual debe ser siempre sinónimo de ligereza, sinónimo de guante ajustado y de guante técnico. Por eso hemos utilizado un textil transpirable, el textil más fino posible y sobre él hemos montado multitud de capas de lates muy finas, es decir, en vez de tener una o dos piezas de lates en el dorso, como podéis ver, hay una para el dedo meñique, otra para los dedos centrales, otra para el dedo inicio y pulgar y una última para la zona de la base. Con esto creamos multitud de zonas de corte entre cada una de las piezas y por eso el guante va a estar muy ajustado y va a ser con esa sensación de tecnicidad que buscamos siempre en el modelo Nogual. Pasamos a hablar de la palma, el modelo con el que estoy haciendo el análisis es un modelo con palma Giga Grip, este año hemos montado la Giga Grip en color verde Fluor, Giga Grip como sabéis es el lates de máximo agarre de la marca Solo Porteros y está montado en corte negativo, un corte que hace que no se vean las costuras en la zona exterior, las costuras están dentro y consigue ceñir lo más posible el guante a nuestra mano, tanto la zona de la palma como la zona del dorso. Entre los dedos tenemos textil transpirable, el mismo textil que tiene la zona del dorso, el dedo va montado también en corte negativo, envoltura de látex para armar un poquito el dedo pulgar y esta zona que vemos en color plateado es un textil muy elástico y muy resistente que va a minimizar el riesgo de rotura en este punto donde tan frecuentemente se rompen los guantes. La muñequera y el cierre sí que nos recuerdan totalmente al modelo de la colección anterior, tenemos una muñequera elástica y lo más característico un cierre elástico que va a dar dos vueltas a la muñeca. ¿Qué se consigue con este tipo de anclaje? Pues que podemos regular el cierre en tensión a nuestro gusto, si nos gusta un guante muy armado, muy apretado, la primera vuelta la damos muy tensa y en la segunda vuelta veremos que la parte de látex queda en la zona exterior de la muñeca. Si nos gusta el guante más ligero, no notar esa sensación de presión, la primera vuelta la damos muy suave y en la segunda vuelta veremos que el látex queda en la zona interna, pero la sensación de libertad de la muñeca es mucho mayor. El modelo con el que he hecho el análisis es el modelo de Palma Giga Grip, el color verde montado este año, que es el látex de máximo agarre, el látex que utilizan prácticamente todos nuestros porteros profesionales, pero como sabéis siempre hay diferentes variaciones para poder adaptarlo a vuestros gustos. Que jugáis en una zona donde el balón suele estar siempre mojado, riegan mucho vuestro campo, pues para eso tenemos el látex Aqualoft, es un látex Giga Grip al que lo que se le ha hecho es añadirle mucha mayor porosidad, de esta manera conseguimos una mayor absorción de agua y minimizar el riesgo de aquaplaning. Si queréis un guante de gama media, es decir, un guante que es más resistente que la gama alta, pero tiene un mejor agarre que la gama baja, tenemos el látex Medium Soft, es un látex mezcla de látex natural y látex sintético y nos va a dar ese rendimiento intermedio que nos va a valer tanto para entrenamientos como para partidos. Y por último, si queréis un látex todoterreno, un guante que os va a aguantar diferentes entrenamientos, partidos, lo podéis lavar continuamente sin problema, tenemos nuestro característico látex Hardground, este látex rugoso, es un látex totalmente sintético, que no tiene un mal agarre en seco, pero sobre todo va a tener muchísima resistencia a la erosión.